Música Llegar a hacer conocer mi arte en toda parte del mundo Yo el retablo lo veo como arte Para mí Suya Gerona es una bendición de Dios Y para mí el arte es una forma de vida Para mí no es un trabajo Yo nací en casa de artesano Mi madre era agricultor Mi padre también era artesano Amaba de casa, mi mamá Y mis hermanos trabajaron en la cerámica con mi padre La tradición de la artesanía viene por mis padres Que son de Huancayo Ellos eran confeccionistas de ropa folclórica Entonces por ahí nace el color Todo lo que es la parte artesanal Me gustaba como moldeaban el barro Como le daban formas al barro Mi padre hacía iglesias grandes Mi hermano hacía sus personajes, sus muñequitos Y viendo eso yo aprendí La familia es lo que nos sustenta para poder seguir en el rubro de la artesanía Las ideas salen más que nada de las costumbres de nuestro pueblo de Ayacucho Y algunas réplicas que estoy haciendo de mi papá El trabajo artístico que nace de lo profundo que uno ha vivido Por ejemplo de las vivencias Y ahí reflejamos la máxima expresión de nuestra obra Los artistas o los artesanos o los artistas populares transmitimos eso Emociones a través de los productos que hacemos Y lo tradicional Lo que nosotros queremos que cultivar Lo que hemos vivido, la de vivencia Eso es lo que nos hace quedar en el tiempo Manteniendo nuestra tradición Perú es uno de los países en el mundo Porque son pocos nada más Que tienen una riqueza cultural tremenda Nuestra idea es difundir nuestra cultura de nuestros antepasados Para no perder lo tradicional, lo artesanal, lo artístico Que tenemos la esencia del ser artesano Mi intención es hacer conocer primero a los mismos peruanos Que esto aprendan Porque si dejamos de cultivar, de hacer lo que hemos hecho Entonces el arte se va a perder en el espacio No se va a quedar en nada Lo que yo quiero conseguir Es hacer un legado, por ejemplo Transmitir todo lo que yo he podido aprender Transmitírselo a las otras generaciones Por eso mi taller está abierto A cualquier persona interesada en aprender la artesanía Mis puertas están abiertas, yo las enseño Lo que más a mí me motiva Es cuando las personas miran un trabajo mío O de cualquier artesano En ese momento tú sientes que la persona está siendo feliz O sea, por la emoción de ver un trabajo bonito, bien hecho Se nota, ¿no? En los ojos, en cómo miran el producto Y a veces la gente te lo dice Que otras personas reconozcan lo que uno hace, lo que el trabajo trata de expresar A Dios gracias he sido bendecido con este don Porque yo gozo haciendo lo que hago Y yo me siento feliz Realmente no es difícil cuando a uno le gusta Solamente hay que dedicarse y hay que tener paciencia Lo que hago es esperar, esperar con paciencia Es el encuentro de varios artesanos que traen su estilo Fusionados, desarrollados o lo que es lo tradicional Esta es la reunión para que se intercambien conocimientos, experiencias cada uno Y así se va a multiplicar, digamos, soluciones A mí eso es lo que yo rescato y por eso estoy viniendo Desde hace muchos años Ellos difunden el arte que tiene Perú en diferentes departamentos Nos empezamos a conocernos Cada uno y nos da la libertad de exponer nuestras ideas Y cambiar ideas Una comunicación con todos los artesanos Una integración Todos han venido con una misma inquietud Y a través de la reunión nos damos cuenta De que todos estamos apuntando a una misma línea Cosa que nosotros podemos también innovar Intercambiando el estilo de trabajo, los diseños, el arte que tenemos Tú encuentras personas similares con tu criterio Con tu pensamiento o con lo que tú quieres desarrollar Eso es lo importante Que lo que sabemos hacer está con un buen nombre al lado de Suyajruna